para la temporada de primavera hay cuatro estilos de zapatos que se van a convertir en imprescindibles para tu armario con ellos tendrás las combinaciones perfectas para tus outfits tanto de día como de noche para ir al trabajo cada día para un evento especial o para salir una noche de cena hablamos de zapatos que consideramos clásicos que permanecen a pesar de las modas empezamos por los mocasines un zapato básico atemporal con el que caminarás cómoda y con estilo su suela de goma acolchada y flexible lo hace ideal para el día a día los hay de diferentes colores los más clásicos son una apuesta segura que podrás calzarte temporada tras temporada un zapato de tacón medio nube es otra opción imprescindible es el nuevo negro combina con multitud de colores estiliza tus piernas y tu figura si además es una horma de punta el efecto de alargamiento será muchísimo mayor tener un destalonado plano es otra buena idea en primavera como os dijimos en nuestro anterior vídeo los destalonados son una perfecta elección si lo eliges en negro podrás combinarlo con infinidad de office y por último un salón laminado en plata este tipo de zapato con este tipo de piel te salvará en múltiples ocasiones ya que podrás ponértelo tanto en eventos como en momentos en los que lleves un look más informal pero quieres aportar un toque extra de elegancia otro más cap para tu armario tener zapatos de moda es fantástico pero tener básicos es imprescindible para cualquier armario te puedes encaprichar de un zapato en color malva por ejemplo y es ideal tenerlo para dar un toque de color a tu estilo pero los clásicos son siempre una elección perfecta en brenda zaro nos encanta ayudarte en todo lo relacionado con tus zapatos síguenos para más consejos y descubre todo lo que tenemos para ti porque nos encanta que llegues al final del día cómoda y elegante sobre nuestros bonitos zapatos no